Música Just do it ¿Qué tanto de edad? De 13 a 80 Es muy feo lo que está haciendo, ¿sabe? Sí, a mí no me gusta ni los sentimientos de nadie, mucho menos en Navidad Si esto no va en serio, lo nuestro se acabó ¿Perdón? ¿Qué parece si empezamos echándonos un rico polvita? ¿Aló? ¿Dama? ¿Te gusta una mujer juguetona, infelestual, melancólica? ¿Hincha pelota? Soy especialista en hincha pelota Voy a ir de rodillas hasta el altar Para agradecerle a lo altísimo El haber estado todos estos años sin conocerte Esa es la vieja canción de Sinatra Tenías que ser tú, por casualidad ¿Cuál sería nuestra canción? Tenías que no ser tú Nunca podría ser tú, ¿me entiendes? Capiche, cosita Ese, ¿qué? No ¿Qué pasa? Yo nunca terminé el colegio Pensaron Lo siento Ven para acá Roca de la cabeza Lo siento M 나도 Yo nunca fui Niña Peque Ser Te 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 Gracias.